Apreciados hermanos, entramos en el último capítulo de la Laudato Si. Aquí nos dice el Papa, la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de tres cosas importantes. En primer lugar, de un origen común, de una pertenencia común y de un futuro compartido por todos. La situación actual del mundo da una sensación de inestabilidad e inseguridad, pues se observa mucho egoísmo colectivo. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para poseer y consumir, para llenar ese vacío. La obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y vuelve a ser posible un cambio importante en la sociedad. La educación, llamada crear una ciudadanía ecológica, a veces se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. La existencia de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para limitar los malos comportamientos, aun cuando exista un control colectivo. La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no logra también difundir un nuevo modelo de ser humano. De otro modo, seguirá avanzando el modelo consumista que se transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces medios de mercadeo, que son muy hábiles para desarrollar comportamientos y conductas hacia el consumismo. Para los cristianos, vivir la vocación de ser protectores de la vida y de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No es algo opcional, ni es un aspecto secundario de la experiencia de vida de la fe cristiana. A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales ni con la unión de particulares formados en el individualismo. El cambio duradero es también una conversión comunitaria. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un vivir en la simplicidad para valorar lo pequeño, agradecer las grandes posibilidades que obrece la vida sin apegos a lo que tenemos y entristecernos por lo que no tenemos. Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía de la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida, de nuestros ideales y para contemplar al Creador. que vive entre nosotros y que nos rodea, cuya presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, develada, admirada, contemplada, agradecida. Una expresión de esta actitud es detenerse a dar gracias a Dios antes y después de las comidas. Propongo a los creyentes, dice el Papa, que retomen este valioso hábito y lo vivan en profundidad, de dar gracias a Dios por la comida antes de tomarla y después de consumirla. Ahora, habla de la Virgen María. María, la madre que cuidaba a Jesús junto con su esposo, San José, y quienes velaron por la vida de Jesús, nos ayudan a comprender y a conservar la obra de su hijo al darnos este mundo para nosotros y para las futuras generaciones. Y ahora hagamos una de las oraciones que nos propone el Papa Francisco. Por favor, repita mentalmente conmigo. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en las más pequeñas de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias, Padre, porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Paz y bien, hermanos. La lucha, el amor y la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!